A finales del siglo XX, en el corazón de Asia Central apareció un nuevo desierto. Hace sólo 40 años, este páramo de arena que se extiende hasta el horizonte estaba cubierto de agua. El desierto más joven del mundo, el Aralcún, es el resultado de una auténtica catástrofe ecológica que provocó la desaparición de tres cuartas partes del mar de Aral. La desecación del mar de Aral fue la mayor catástrofe medioambiental del siglo XX. A comienzos de la década de 2000, todavía podíamos bañarnos en esta costa. Los científicos estudian de cerca los trastornos climáticos y medioambientales que la formación de este nuevo desierto sigue provocando. Cada tres días hay tormentas de sal y arena. ¿Podrá el hombre reparar el desastre que ha provocado? Todos los especialistas saben que será difícil recuperar el entorno natural original. El desafío ahora es construir nuevos equilibrios preservando oasis de vida en medio de este desierto. Aralcún, el desierto más joven del mundo. Cuando un mar desaparece y en su lugar queda un desierto, deja vestigios tras de sí. Nicolai Aladín lleva más de 30 años luchando contra el avance del desierto de Aral. Cada vez que viene al lecho seco del antiguo mar, queda estremecido ante la desolación de la escena. Cuando vine aquí por primera vez, en 1978, esto era una preciosa bahía cubierta de agua. Aquí había un montón de cañaverales. La vida proliferaba. Había muchos peces, aves acuáticas y ahora es solo un desierto, el fondo seco del mar de Aral. Hoy, la costa norte del mar de Aral se encuentra a unos 25 kilómetros de distancia de aquí. Situado en el corazón de Asia Central, el mar de Aral era el cuarto mar interior más grande del mundo. En 1963 cubría una superficie de 66.000 kilómetros cuadrados, el equivalente al doble del territorio de Bélgica. En 50 años, ha perdido tres cuartas partes de su superficie. El ambicioso proyecto de irrigación de los campos de algodón de Asia Central, lanzado en la época soviética, fue la principal causa de esta inexorable desecación. Para cultivar el oro blanco del algodón, lo que requiere una gran cantidad de agua, se excavaron numerosos canales de irrigación a lo largo de los ríos Amudaria y Sirdaria. Fue así como en el transcurso de varias décadas, su caudal se redujo diez veces. En su tramo final, cerca del mar, los ríos quedan a menudo reducidos a pequeños brazos de agua. Al no ser suficientemente abastecido, el mar inició un proceso acelerado de desecación. El paisaje sufrió una metamorfosis. Las grúas del puerto de Aralsk han quedado petrificadas en el tiempo. Los naufragios de embarcaciones engalladas en medio de páramos desolados, dan testimonio del impresionante fenómeno de desertificación. Estas estructuras oxidadas sirven de refugio a las manadas de caballos, que vienen en busca de un poco de sombra. Una vez iniciado el proceso de desecación, se puso en marcha un círculo vicioso. La superficie de agua, en retroceso, generaba menos condensación y, por consiguiente, menos precipitaciones. Sobre el desecado lecho marino, se formó una espesa corteza de sal. La sal concentrada impregna el aire y esteriliza el suelo. La vegetación escasea y deja de producir vapor de agua. Esta cadena de fenómenos se suma al clima continental, ya de por sí muy seco en esta región de Asia Central. El 80% de la superficie de Kazajistán y Utequistán ha sido declarado árido o semiárido por los especialistas. Los científicos observan de cerca la evolución climática de esta región. El profesor Aladín se dirige a la estación meteorológica de Aralsk para reunirse con su director y recabar algunos datos con él. ¿Cuál es la temperatura mínima en invierno? 35 grados bajo cero. ¿Y en verano, a qué máximo llega la temperatura? Llega a 43 grados. La oscilación térmica entre las estaciones continúa aumentando. El mar ya no tiene un efecto atemperador. La temperatura media en el periodo estival ha aumentado hasta 6 grados en algunas zonas en sólo 40 años. Los rayos más intensos del sol han tenido un efecto en la temperatura del suelo y no sólo en la superficie. Esos son termómetros que miden la temperatura del subsuelo. Este es el más profundo. Está a 2 metros 40. Vamos a ver qué temperatura indica. 19,6. ¿Cómo está evolucionando el clima en torno a la ciudad de Aralsk? Desde que el mar desapareció, el clima ha cambiado. Siempre hay viento en invierno y en verano, con frecuentes tormentas de arena. Cuando la velocidad del viento supera los 55 kilómetros por hora, lo que equivale a un viento de fuerza 7, el Instituto Climatológico Nacional de Kazajistán lo registra estadísticamente como tormenta de arena. Hay una tormenta de arena y de sal casi cada tres días. Esta zona de suelo marino a cielo abierto se ha convertido en un túnel de viento gigantesco que transporta 200.000 toneladas de partículas de sal y arena cada día. En Kazajistán las tormentas de arena son un fenómeno muy frecuente que causa muchos daños a la economía del país. Por eso llevamos realizando experimentos en nuestro instituto desde hace 40 años. En el Instituto de Investigación Climatológica y Ecológica de Almaty, el profesor Oler Semenov y su equipo analizan cómo se forman y se desplazan las tormentas de arena. En Kazajistán hay muchos depósitos enormes de arena. Estas muestras proceden de diferentes regiones y podemos ver que los granos de arena son de tamaños y colores diferentes. Esta muestra fue recogida en el lecho marino seco del mar de Aral. Ahora voy a analizar esta arena para averiguar su capacidad de dispersión. Voy a ponerla en este aparato que nos dará una idea del tipo de grano del que está constituida, tamizándolos de acuerdo a su tamaño. Los dos factores principales que desempeñan una función en la formación de las tormentas son la composición de la arena y la velocidad del viento. Este túnel aerodinámico nos permite estudiar los aspectos físicos de las tormentas de arena en el laboratorio y en particular el comportamiento de la capa superficial de arena hasta un nivel de 5 centímetros. La arena se coloca al final del túnel. Se hace pasar un flujo de aire cuya fuerza se puede regular. Un rayo láser permite hacer un seguimiento de los granos de arena en movimiento. Unos sensores colocados en diferentes puntos del túnel recogen datos como la concentración de partículas de arena, su tamaño, altitud y velocidad de desplazamiento. El experimento permite medir, de acuerdo a la velocidad del viento, el tamaño de las partículas de arena que son arrastradas, su densidad a diferentes alturas por encima del suelo, la masa total de arena transportada y la distancia media de desplazamiento. El profesor Semenov ha podido así constatar que durante una tormenta la arena avanza de forma similar a una avalancha. Las partículas más ligeras arrastran a las más pesadas. Estas simulaciones de laboratorio permiten comprender mejor lo que sucede en el entorno natural. Cómo estos vientos están modificando el paisaje mediante la erosión y la formación de dunas, transportando a veces la arena a varios centenares de kilómetros de distancia. Si los vientos de arena tienen importantes consecuencias sobre la naturaleza, también las tienen sobre la población de la región. Akespe es uno de los pueblos más duramente golpeados por los efectos de las tormentas de arena. Aquí el avance del desierto es espectacular. Antiguamente, al borde del mar, el pueblo está actualmente rodeado de dunas. Algunas casas empiezan incluso a ser engullidas por la arena. En 20 años, las condiciones de vida de los habitantes de la región han cambiado radicalmente. El impacto humano de la desecación del mar de Aral está siendo estudiado por algunos científicos que en ocasiones trabajan sobre el terreno para recoger testimonios directos. Tetsuro Chida, historiador en la Universidad de Hokkaido, visita regularmente a los habitantes de Akespe. Hola, Tashbola, Tata. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás arreglando las redes? Bueno, ¿hay peces? Sí, es fantástico. Hemos encontrado peces, percas. ¿Percas? Eso es un pez caro, ¿verdad? Sí, lo pagan bien. En contra de lo que pudiera esperarse, en este pueblo sitiado por la arena, algunos habitantes no han renunciado a la pesca. Hasta mediados de los años 70, Akespe vivía gracias a esta actividad. Llegó a haber en funcionamiento tres conserveras de pescado. Cuando el mar retrocedió, tres cuartas partes de los habitantes se marcharon. Solo unas cuantas familias permanecieron, a pesar de la hostilidad del entorno. Para los aldeanos que no se quisieron marchar, el ganado se convirtió en un recurso indispensable. Sin embargo, algunos habitantes continuaron pescando, yendo en busca del mar cada vez más lejos. Actualmente, algunas familias, como la de Tasbolat-Ata, viven tanto de la pesca como de la ganadería. ¿Cuál es el principal recurso? ¿La pesca o los camellos? Los camellos. ¿Cuántos camellos tienes? Unos 15, quizás 20. ¿Crees que en el futuro, los recursos de la pesca serán superiores? Si el mar regresa, serán superiores. El regreso del mar podría no ser un sueño tan irreal como parece, ya que desde hace varios años, el mar se ha ido acercando de nuevo a Akespe. En la costa norte, el nivel del mar de Aral está subiendo, y es un fenómeno que no está ocurriendo por accidente. Las autoridades de Kazajistán han comprendido la magnitud de la catástrofe, y tratan de limitar las consecuencias. Construida en 2005, en la desembocadura del río Sirdaria, la presa de Cocaral separa la parte norte del mar de la parte sur. Está franqueada por un dique de 13 kilómetros, que impide que el agua fluya hacia el sur, donde desembocaría inútilmente en lo que se ha convertido en un desierto. El objetivo es salvar al menos parte del mar, creando un muro de contención que permita concentrar el agua en el norte. Esta parte, que ahora se llama Pequeño Mar de Aral, ha recuperado el 20% de su superficie gracias a la construcción de la presa. La biodiversidad está renaciendo de forma progresiva, gracias al aumento del nivel del agua. Las zonas húmedas de las marismas, esenciales para el equilibrio de los ecosistemas de la región, llevan ganando terreno desde hace varios años. Cada año, el profesor Aladín toma muestras en esta parte del mar. Está especialmente interesado en los microorganismos vivos que lo pueblan desde la construcción de la presa. El fitoplacton y el zooplacton son especies vegetales y animales microscópicas, por tanto, su presencia es una señal de la buena salud del entorno. Estas minúsculas criaturas se encuentran en la base de la cadena alimenticia. Podemos ver mucho zooplacton y también fitoplacton. El zooplacton está representado aquí por numerosos copépodos. Vemos también muchos cladóceros. Y además hay también protozoos. Estos organismos son indispensables como punto de partida de la cadena alimenticia. En esta parte, la vida prolifera y es rica en biodiversidad gracias a su más baja salinidad. En diez años, la concentración media de sal en el agua ha descendido a la mitad. Los cañaverales y una amplia variedad de plantas acuáticas se han multiplicado en las aguas poco profundas, reconquistadas de nuevo por el mar. Ofrecen un hábitat favorable para los peces y para numerosas especies de aves. El regreso de la vida acuática en el pequeño mar representa también una esperanza para la población que vive en sus riberas. Los pescadores empiezan a regresar paulatinamente. Las redes vuelven a llenarse de peces. El número de especies que descendió de 32 a 6 entre 1960 y 1986 ha remontado hasta las 20 en la actualidad. Los pescadores ven señales muy concretas del renacimiento del mar. Este año el volumen del agua ha aumentado. Hace un año el agua estaba más lejos, allí, detrás de esas barcas. Pero este año ha vuelto. La vida ha mejorado. Hoy hemos pescado rutilo, dorada, rodaballo y barbo. El nivel de salinidad en la parte norte del mar de Aral ha vuelto a recuperar los parámetros que ostentaba antes de secarse. A veces la concentración de sal es tan débil que se aproxima a la del agua dulce. Lo que permite a especies de peces de río propagarse más allá del delta del Sir Daria. Peces que habían desaparecido, como la locioperca, la carpa o la dorada, vuelven de nuevo a poblar las aguas del pequeño mar. Para estabilizar el nivel del mar, con independencia de los impactos estacionales y optimizar el suministro de agua del Sir Daria, se ha llevado a cabo otro gran proyecto hidrográfico. Situada a 15 kilómetros río arriba del delta del Sir Daria, la presa de Aklak se terminó de construir en 2013. Permite regular el flujo del agua del río y canalizar mejor su cauce. Se instaló una rampa especial que permite a los peces desplazarse río arriba. Esta presa ha permitido también la creación de depósitos de agua para los pueblos del entorno. Los programas de gestión puestos en marcha hace más de 10 años, en el delta del Sir Daria, podrían favorecer el regreso del agua a la población de Aralsk. En el antiguo paseo marítimo, varios barcos de pesca antiguos se han habilitado como museo y conmemoran la edad dorada de la ciudad. Antiguamente, este importante puerto del mar de Aral Norte era un puerto floreciente. Por aquí pasaba una gran cantidad de mercancía y la pesca era una parte esencial de la economía local. Desde que el mar se secó, Aralsk ha ido declinando con el paso de las décadas. Hoy es una ciudad polvorienta situada en medio de una estepa árida. Sin embargo, detrás de la decadencia actual yace una esperanza oculta, ya que el mar está ganando terreno. Hace 10 años, el mar había retrocedido a más de 100 kilómetros de Aralsk. Actualmente se encuentra a sólo 15. El regreso del mar se ha convertido en un objetivo de carácter público. Pronto, las vacas que pastan en el puerto serán probablemente reemplazadas por las aves acuáticas. Ya aprovechan los beneficios de las charcas de agua disponibles. A medida que el mar se acerca, la vida va regresando poco a poco. En la parte norte del mar, mientras aumenta su nivel, el agua ha iniciado un círculo virtuoso para los humanos y la naturaleza. Pero más al sur, el panorama es muy diferente. Aquí, sólo las conchas semienterradas en la arena seca nos recuerdan la presencia del mar. Páramos desérticos, auténticos paisajes lunares, se extienden hasta donde se pierde nuestra vista. Aquí ya no hay esperanza de ver el regreso del agua. A partir de ahora, el desafío es limitar el impacto de la desertificación. Gaukarbek es el subdirector de las reservas naturales de la región de Aral. Junto al Instituto de Geobotánica de Almaty, está coordinando sobre el terreno un amplio programa de vegetalización del desierto de Aral. El nivel del agua cayó en los años 90. Como la desecación es reciente, la concentración de sal en la tierra es todavía muy alta. Para reintroducir la vegetación en un entorno tan hostil, los científicos han seleccionado un tipo de árbol especial. El Saksaúl es un árbol que se adapta particularmente bien al desierto. En su estado natural se encuentra en lugares muy secos y áridos. Su principal ventaja es que puede sobrevivir sin agua. Se adapta a la sequía porque optimiza los recursos mínimos disponibles para asegurar su supervivencia. Y favorece también el crecimiento de otras plantas y hierbas que brotan a su alrededor, protegidas por su sombra. El Saksaúl almacena agua en sus raíces, tallos y hojas. Concentra la humedad en su estructura, pero también crea humedad a su alrededor. Es un arbusto ideal para crear islas de vegetación con un ciclo rápido de desarrollo. Estos Saksaúles se plantaron en 2010. Cuando el mar se secó, no quedó una sola planta. Cuando los plantamos, medían aproximadamente 20 centímetros de altura. Los primeros resultados de estas plantaciones experimentales han sido muy alentadores. A día de hoy hemos constatado que las diferentes especies de plantas han aumentado. Los Saksaúles se desarrollan año a año. Sus semillas caen y se diseminan. Estas semillas sembradas de forma natural permiten el crecimiento de nuevos árboles. Extendiéndose paulatinamente, los Saksaúles impiden que el polvo se disemine cuando el viento es fuerte. Estos arbustos con raíces muy profundas ayudan a combatir la erosión consolidando el suelo arenoso. La investigación experimental que estamos llevando a cabo va especialmente dirigida a la plantación de Saksaúles en áreas desérticas, donde la calidad del suelo es muy deficiente y no hay ninguna vegetación. El objetivo es plantar un número suficiente de parcelas para iniciar un proceso natural de vegetalización que se expanda fuera de ellas. Hemos iniciado un proyecto muy importante para transformar el suelo seco del mar de Aral en bosques de Saksaúles. Para luchar contra el avance del desierto debemos plantar miles de árboles en el antiguo lecho marino. Somos conscientes de que requerirá un enorme esfuerzo cultivar bosques completos en un lugar tan árido. Pero creemos que la iniciativa dará resultados y los árboles crecerán. A finales de la década de 1980 el mar de Aral se escindió en dos partes. El pequeño mar en el norte y el gran mar en el sur. A partir de la construcción del dique de Cocaral, el gran mar dejó de recibir el agua suministrada desde el norte. Ahora solo está alimentado por el río Amudaria en el sur, cuyo delta se seca lenta e irreversiblemente. Entre 1960 y 2005 el nivel del gran mar ha descendido una media de 23 metros. Si la superficie y la profundidad de las aguas caen por debajo de un cierto punto, el proceso de desecación resulta casi imposible de detener. Estuve aquí hace solo dos años y en el lugar en el que me encuentro en este momento había agua. Y ahora mire a qué distancia está. La caída espectacular del nivel del agua trastoca profundamente el equilibrio químico del mar. En cada una de sus expediciones, el profesor Aladín mide los principales parámetros que indican cómo evoluciona la situación. Estoy midiendo la salinidad. Aquí el aparato indica 164 microsiemens. Eso equivale a una tasa de sal de más de 100 gramos por litro. En los océanos, la salinidad media es de unos 35 gramos por litro. Se trata de un entorno crítico al que muy pocos organismos vivos pueden adaptarse. Entre las criaturas que viven en esta parte del mar de Aral están las artemias. Estas diminutas criaturas se distinguen por las masas de color rosáceo que forman en el agua o junto a las orillas. El profesor Aladín toma regularmente muestras para analizar la evolución de los seres vivos que se han adaptado a estas aguas hipersalinas. Solo las artemias y algunas algas y bacterias resistentes a la sal sobreviven aquí. La cadena alimenticia es muy limitada. Sin embargo, la artemia no formaba parte de las especies que poblaban el mar de Aral originalmente. Las artemias aparecieron en el gran mar de Aral hace unos 20 años y llegaron probablemente por vía aérea. Las aves migratorias trajeron entre sus plumas los quistes o huevos de artemia, los liberaron en el agua y los huevos comenzaron a eclosionar. De modo que las aves fueron la causa de que las aguas del lago estén ahora infestadas de ellas. El equilibrio ecológico del gran mar de Aral se ha modificado radicalmente en pocas décadas. Su transformación en un infierno salino ha favorecido el desarrollo de pequeños crustáceos extremófilos que son el único alimento disponible para las aves. Las especies endémicas de peces han desaparecido. La vida acuática ha quedado reducida a colonias de diminutos crustáceos. Antes de secarse, lo que queda del gran mar de Aral se irá convirtiendo gradualmente en un desierto líquido y finalmente la arena y los desechos áridos se extenderán hasta perderse de vista. En la parte meridional, donde el desierto gana terreno rápidamente, la sequía se está volviendo cada vez más amenazadora para la población que vive en esta región. Aquí, el acceso al agua se ha convertido en un problema acuciante. El nivel de la capa freática ha descendido de manera alarmante y los pocos manantiales que abastecen a las aldeas tienen una concentración cada vez mayor de sal. El desecamiento del mar de Aral tiene también un efecto a distancia sobre las reservas de agua a niveles más altos. Los vientos cargados de sal del desierto de Aral chocan contra las montañas de Tianxen, donde nazan los ríos Amu Daria y Sirdaria. La sal disuelta en el aire derrite los glaciares 12 veces más rápido hoy que antes de que el mar se secara. Este efecto, añadido al calentamiento global, será desastroso para la reserva glacial de agua que nutren los ríos, cuyo caudal se reducirá no solo aguas abajo, sino también río arriba, en su nacimiento. Aunque el futuro sea sombrío, una mirada al pasado muestra que la historia de este mar ya ha estado marcada por espectaculares episodios de desecamiento. Esta historia se puede interpretar analizando las capas geológicas y los fósiles. Es una piedra muy interesante porque nos cuenta la historia de esta zona. En esta piedra he detectado conchas fosilizadas de ostrácodos. Estos microcrustáceos son organismos muy comunes en todos los mares del mundo. Los ostrácodos constituyen un indicador ambiental muy valioso de la salinidad y la temperatura del agua, así como de otros muchos parámetros que caracterizaban esta zona en tiempos pasados. Es importante conocer las condiciones que reinaban en otro tiempo. Si queremos hacer previsiones sobre el futuro de la zona, necesitamos conocer los antecedentes y todo queda registrado en estas capas geológicas. El profesor Junpei Kubota se interesa también desde hace tiempo en la historia turbulenta de este mar y en los signos que nos permiten rastrear su pasado. Durante un periodo de tiempo que va desde hace menos de 2.000 años hasta la actualidad, sabemos que el mar de Aral ha vivido cuatro episodios importantes de desecamiento. Existen pruebas de estos periodos de desertificación, algunas de las cuales han sido descubiertas muy recientemente. A comienzos del siglo XXI, periodo durante el cual el gran mar de Aral ha sufrido una espectacular desecación, un emplazamiento, antes inundado bajo 20 metros de agua, ha emergido. El enclave de Kerderí fue descubierto de forma completamente casual por un pescador. Posteriormente, equipos de científicos de Rusia y Kazajistán realizaron investigaciones arqueológicas. Estas demostraron que el lugar había sido habitado y que su población se dedicaba a la ganadería y la agricultura. También se hallaron vestigios que indican que en su tiempo se construyó una mezquita. El descubrimiento de este enclave medieval del siglo XIII demuestra que entonces el nivel del mar era comparable al de ahora y que algunas poblaciones se habían establecido en el lecho seco del mar. Esta desecación coincide con las invasiones mongolas en la región. Según historiadores y geólogos, la destrucción de diques y canales de drenaje por los mongoles en el delta de la Mudaria desviaron el curso del río hacia el mar Caspio, de modo que dejó de alimentar al mar de Aral. Más tarde, cuando los diques fueron reconstruidos, el nivel del mar subió otra vez y Kerdéry quedó anegado por las aguas. Hoy el emplazamiento donde se llevaron a cabo las investigaciones en 2009 está cubierto de arena. Solo un ojo avezado podría detectar algunas pistas perdidas en el desierto. Selim, que guía a grupos de turistas por la región, encuentra a veces reliquias olvidadas por los arqueólogos. Esta pieza, por lo que veo, formaba parte de un molino de los que se utilizan para moler el trigo. La mayoría de los objetos fueron transferidos a los museos por los arqueólogos. Solo estos pequeños vestigios han quedado visibles sobre el antiguo lecho marino. En el desierto de Aral, estos restos medievales conviven con otros, mudos testigos de la última retracción del mar en el siglo XX. Selim, nacido en la década de 1980, ha sido testigo directo del espectacular fenómeno de la desertificación. Inesperadamente se dio cuenta de que esta catástrofe se había convertido en el tema central de su actividad como guía. Los barcos varados en el desierto se han convertido en visita obligada para los turistas y figuran entre las paradas que organiza en sus recorridos por la región. Lo que realmente les interesa a los turistas son los cementerios de barcos, estos viejos barcos hundidos. Estas siluetas inmóviles ilustran claramente la intensa actividad marítima que había aquí hace solo unas décadas. Alrededor de Arals, que en la década de 1960, había cerca de un centenar de barcos de pesca como este. Este era el camarote del capitán. Y aquí todavía se puede ver la cadena del engranaje. Desde aquí se tripulaba el barco. Aquí está el ancla del barco hundido que hay a mis espaldas. Puedo calcular que aquí debía de haber una profundidad de unos 17 metros, porque la longitud de la cadena del ancla es de unos 51 metros. Por lo general, la cadena solía tener una longitud tres veces superior a la profundidad del mar. Este barco es especial, porque es uno de los pocos que se conservan completos. Al estar tan alejado de zonas habitadas, la gente no viene a desmantelarlo. Hoy en día, la mayoría de los buques acaban desguazados en pequeñas piezas que los lugareños se llevan para venderlas como chatarra. Pronto, Selim tal vez ya no tenga un cementerio de barcos que enseñara a los visitantes. Los esqueletos oxidados de los buques, últimos testigos de la presencia del mar, van desapareciendo lentamente. La arena va cubriendo poco a poco las conchas que todavía alfombran el suelo y este desierto se parecerá a otros muchos. Pero, ¿ha desaparecido para siempre el agua de estas vastas llanuras? Si el mar regresó después de otros periodos de desecamiento ocurridos en el pasado, ¿por qué no habría de hacerlo ahora? De hecho, en medio de estas áridas llanuras, el agua a veces no está muy lejos. Me gustaría llamar su atención sobre la vegetación que puede verse en esa ladera. Son fragmites australis, es decir, carrizos. Y los carrizales suelen ser una prueba de la presencia de agua. De hecho, en algunos manuscritos antiguos de la Edad Media, los viajeros describían la existencia de cascadas en este lugar. Esa pequeña isla de vegetación demuestra que si excaváramos un pozo aquí daríamos con un manantial. Y si siguiéramos la línea de estos acantilados, encontraríamos una veintena o más de estos lugares con indicios de la presencia de agua. La costa occidental del Gran Mar de Aral está recibiendo agua de manantiales subterráneos, lo cual es una buena noticia. Como el Gran Aral ya no recibe aporte de agua ribereña, el agua del subsuelo podría contribuir a su supervivencia. Aunque no volvieran a llenar el cauce del Gran Mar de Aral, los manantiales subterráneos podrían ser una gran ayuda para preservar lo que queda de la fauna local. Puntos de agua como este son emplazamientos vitales para que los animales puedan venir a beber. En esta parte del desierto hay tres manantiales similares a este. Algunos mamíferos grandes, como los asnos salvajes, gacelas o antílopes, vienen aquí a abrevar. El agua permite que surjan estos oasis de vegetación donde se pueden encontrar buenos pastos, lo que crea condiciones favorables para la fauna. De modo que es en esta región donde han buscado refugio los animales que en su día poblaron la reserva natural de Barça-Kelmes. La reserva estaba situada en una isla en medio del mar de Aral. Como muestran estas imágenes de archivo, en 1963 el agua rodeaba las costas y la vida silvestre era abundante. Algunas décadas más tarde, el paisaje ya no es el mismo. como lo constata el subdirector de la reserva, Gaukarbek. Antes, la isla de Barça-Kelmes estaba rodeada de agua. El mar estaba allí abajo. La profundidad del mar a lo largo de esta costa variaba de 16 a 24 metros. Hoy en día, Barça-Kelmes es un árido promontorio sin vida en medio de la estepa. Después de la desecación del mar, los animales se desplazaron a un centenar de kilómetros de distancia donde se crearon pozos a partir de manantiales subterráneos. Fue aquí donde, en 2005, se creó una nueva reserva natural. Tomamos medidas para proteger y monitorizar la vida silvestre y damos los pasos necesarios para asegurar que nada perturbe a los animales. Actualmente, dentro del perímetro de la reserva, hemos contabilizado 28 especies de mamíferos y más de 300 especies de plantas. La región cuenta también con 41.000 hectáreas de bosques de Saksaules. Todo eso está dentro del territorio de reserva, lejos de las poblaciones y al abrigo de cualquier amenaza. Gracias a estas iniciativas, estos espacios han recuperado su ciclo de desarrollo natural. Gaukerbeck trabaja regularmente sobre el terreno para garantizar el equilibrio del ecosistema. examinamos las plantas que forman parte del suministro de alimento de los herbívoros. Estos parecen saludables, sin enfermedades ni parásitos. Los equipos de la reserva natural parten cada mes para hacer un recuento de las especies más emblemáticas de la región. Estas expediciones requieren varias noches de vivac en medio del desierto a varios días de distancia de cualquier base logística. en este puesto perdido en medio de la estepa los hombres se turnan para estudiar los movimientos de los semiones una rara especie de asno salvaje. Ayer divisamos a algunos por aquella zona había 17 ejemplares cinco de ellos hembras luego se marcharon en esa dirección. Estaban bastante cerca. Sí, allí no muy lejos a unos 300 metros. Puede que sigan por esa zona. A veces se necesitan días enteros de búsqueda para localizar a estos asnos salvajes asiáticos clasificados entre las especies en peligro de extinción. Como consecuencia de la desecación del mar a principios de la década de 1980 solo quedaban 50 ejemplares de Hemión. En la actualidad gracias a la creación de la reserva de Cascaculán hay censados más de 500 sarnos salvajes y su población sigue aumentando. Podríamos llegar a pensar que es una exigua victoria frente a la inmensidad de esta catástrofe pero también nos indica que el hombre es capaz de contribuir a la creación de nuevos equilibrios naturales y reparar al menos en parte lo que ha destruido. estos espacios naturales donde la vida silvestre ha regresado son como un desafío lanzado al desierto circundante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!